Como se puede observar en el gráfico mensual sobre el cruce, podemos ver como tenemos el precio muy cerca ya de nuestro objetivo de caída que comentamos, allá por enero, cuando se perforaba la zona de soporte que presentaba en los 1.1874. Y es que lo que tenemos delante no es más que un perfecto canal bajista cuya base, por definición soporte, pasa por el nivel de los 1.0450-1.05. Con ello no quiero decir que no pueda ir a la paridad, o incluso más abajo, pero de eso ya habrá tiempo de hablar. Para el momento la única zona de soporte del que podríamos asistir a un potencial rebote lo tenemos en la base del canal, y la paridad ya se irá viendo.